Las hortensias o flores de mundo tienen un arraigo muy especial entre la ciudadanía del municipio de Arutas. Desde que accederamos a la Concejalía de Parques y Jardines, son muchos los ciudadanos y ciudadanas que nos planteaban recuperar aquella imagen que todos tenemos de la década de los años 60, 70 y 80 de las flores de mundo en el parque municipal. Nosotros de forma experimental hemos comenzado a plantar flores de mundo en este enclave. En este caso lo hemos hecho en el lateral de la escalinata principal, hemos plantado 66 ejemplares. Hay que decir que a fecha de hoy nos han sustraído 6, pero igualmente nosotros tenemos claro que queremos cumplir con el objetivo de tratar de recuperarla. Hay que tener en cuenta determinados factores como la humedad del parque que son importantísimos a la hora de tratar de recuperar estas plantas. No obstante, desde la Concejalía de Parques y Jardines pondremos todo nuestro empeño en sacarlo adelante. A ver si por fin podemos volver a lucir en Aruka aquellas famosas flores de mundo. No obstante, les da muy importantes vimos que la